La canción que voy a dejarles pertenece a la zona de mi tierra, el norte argentino, que tiene como actividades principales la explotación de la caña de azúcar, los tabacales, las minerías. Yo soy nacido en la zona de los tabacales y esta canción es como un homenaje al hombre del surco tabacalero. Música Amarga como el sabor de la planta del tabaco, así es mi vida patrón, pero le endulza mi canto. Mi canto de labrador ciega a las tierras fecún, sembrando ilusiones voy por las solladas profundas. Música Después cosecho gavillas del tabaco de mi flor, la tierra da maravilla. Música Y aunque eche yo la semilla, tengo que fumar del peor. Música Que triste jornada son, la de los pobres la abríe, de cuando en cuando un tizón y amargo tabaco negro, Música 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 Dende que asaligo el sol, siempre he pegado a la tierra, me alegra y me da dolor, mi tierra tabacalera. Música Y así sembrando esperanza por los tabacales voy, la tierra da maravilla. Música Y aunque eche yo la semilla, tengo que fumar del peor. Música 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 Música